El día de hoy voy a hablar de mi cabello Pero creo que primero me lo tengo que cortar Entonces, voy a cortar el pelo Y listo, ok, lo cortaron mucho, poco, no sé Y ahora para pasar este video me voy a cambiar, así que me vengo Ok, ahora sí Hola, ¿cómo estás? Yo soy Beto Pasillas Y hace un poco más de dos años y medio Me hice un injerto de cabello, un injerto capilar Un trasplante de cabello en el que me quitaron folículos de esta parte de mi cabeza, de acá atrás Y me los trasplantaron, me los injertaron acá adelante Que es donde ya se me había caído cabello naturalmente Esta caída de cabello fue causada por la alopecia Que básicamente sucede por herencia O sea, yo heredé genes en los que pues sufro de alopecia Y se me ha caído cabello A ver, sombrerito, sombrerito Yo he documentado mi experiencia con el injerto de cabello Porque hace un poco más de dos años y medio cuando lo hice Realmente encontré muy poca información en la que al menos yo creyera así al 100% Y ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo voy a compartir Para que si alguien por ahí en el mundo también tiene las dudas que yo tenía Pues tenga a alguien real que pueda compartirle su experiencia Y la verdad es que tengo que decir que diario me llegan mensajes preguntándome ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Y cómo fue como que más a detalle? Yo entiendo completamente esto porque es una inversión fuerte de dinero Y entiendo también que aún sigue habiendo muchas dudas Y por eso estoy haciendo este video Yo pensé que a lo mejor ya después de tanto tiempo Pues ya no serviría mucho mi experiencia Pero no, hay personas que aún me siguen preguntando Que hoy, al día de hoy, ¿cómo va? Entonces les voy a contar qué es lo que hago Y cómo es que va mi cabello Y qué es lo que pienso que va a pasar en el futuro Para mi cabello, ¿ok? Muy bien, y a continuación te voy a enseñar Pues mi cabello, mi cabeza Cómo va el injerto Y va, voy a empezar Ok, esta parte de aquí es la parte injertada Fue desde aquí y hasta acá Así es como se ve de cerca Y básicamente pues así ha ido evolucionando Te voy a poner aquí un video de la parte donde me injertaron Esto fue creo que unos entre 10 y 15 días después del injerto Todo este cabello acá pues es cabello natural Que aún sigo conservando Y pues ahí vamos Ahora la parte de atrás De aquí es de donde sacaron los folículos Y así se ve dos años y medio después Aquí también todo por un video De cómo es que se veía la parte donadora O sea, la parte de atrás de mi cabeza Que fue de donde sacaron los folículos Que me trasplantaron Está cañón, ¿no? Ya ni me acordaba Y bueno, aquí está mi perfil Para que también lo cheques Y este es el otro perfil también Si me pides mi opinión Yo estoy contento Me siento bien Me siento a gusto Estoy muy satisfecho con el resultado Esa es la verdad ¿Qué pienso también? Pienso que en mi genética Y en mi herencia está que O así me lo dijo un dermatólogo Que yo debo de estar completamente pelón Me dijo Tú vas a estar así completamente pelón Y así es como me veo yo A los 29 años y medio Casi, casi Muchos me preguntan Que por qué uso gorra o sombrero Esto simplemente lo hago Porque me gusta mucho el look De hecho me gusta más el look de gorra y sombrero Cuando tengo el pelo un poco más largo Pero para peinarme y todo eso Me gusta usarlo más corto Como lo tengo ahorita Creo que también es como que Se acomoda más Es más fácil peinarme Y ustedes saben que yo no sé peinarme Entonces batallo menos Ahora Ay no, no, no Ay gordito Son tomadas Se quiere tomar mi café Ok, ahora viene algo Muy interesante ¿Qué tratamiento estoy tomando ahorita? ¿O qué cambios he hecho en mi tratamiento? Cuando yo fui con el primer dermatólogo Que fue el que me explicó Toda esta onda de mi caída de cabello Él me dio una medicina Que se llama Duasteride Según yo No es lo mismo que Finasteride Pero pues está cerca Y una pastilla Que me dijo Tómatela todos los días Y va a hacer un tratamiento Por 5 años Pero después de eso Ya va a ser para toda la vida Ok Le pregunté Si había efectos secundarios Porque Se dice Que con el Finasteride Hay efectos secundarios Y creo que el más importante Es como que te puedes quedar estéril Está cañoneso Él me dijo Que para nada Me dijo Lo que puede pasar No sé si ya lo he hecho en video Me dijo Lo que puede pasar Es que como que se baje Tu apetito sexual Yo la verdad es que No sentí nunca Ni un solo cambio O sea Nada, nada, nada Y estuve tomándola Pero luego Hace unos meses O casi un año Cumplí esos 5 años Y dije Sabes que No quiero estar dependiendo De esta pastilla Como que no Se me hace muy cool Y la verdad es que También empecé a pensar En Y si me quedo estéril Como que dije No vale la pena Esto por el pelo O sea Como que dije Al menos De mi punto de vista No vale la pena Lo voy a suspender ¿Sentí un cambio? Sí Definitivamente O sea El pelo se me hizo Mucho más delgado Se me empezó a caer Un poco más O sea Hubo un cambio Pero dije Bueno O sea No pasa nada Y ya Un año De hecho Ese medicamento El que yo tomaba Puedes comprar en la farmacia Aquí en México No pasa nada Ni siquiera Necesita receta No Y hablando con otros expertos Me dijeron Pues no hay un efecto secundario Comprobado Pero pues Ya depende de cada quien Lo que sí sigo haciendo Es poniéndome Minoxidil Todos los días Yo me pongo este Este se encuentra Aquí en los supermercados En las farmacias ¿Por qué me pongo este? Porque fue el que me recomendaron En la clínica Donde yo me hice El injerto de cabello Y dije Ok Voy a seguir Las instrucciones de ellos ¿Por qué? Pues ni modo Que luego no me vaya bien Y decirles Eh Me fue mal con el injerto Y me digan Pues no sigue Estas instrucciones Entonces Este es el que yo uso La verdad es que yo creo que muchos son buenos Este por ejemplo dice Minoxidil solución 5% Creo que es lo que tienes que checar Y pues también Lo que yo siempre digo Yo no soy un experto Yo soy un doctor Para nada Cada cuerpo es distinto Entonces Es solamente Esta es mi experiencia Lo mejor es que Es con alguien capacitado Y estudiado en el tema Un dermatólogo Algún doctor Alguien que realmente es un experto en el tema Y te puede decir su opinión Y recordar que también Cada cuerpo es distinto ¿He escuchado que el minoxidil por ejemplo Tiene efectos secundarios? No sé O sea a mi no me ha pasado nada No, no, no He visto algo He visto un caso Ahí por YouTube De una persona que Tuvo una dermatitis Y tuvo que suspender el minoxidil Bueno en mi caso no Y eso que Yo soy de piel sensible Pero bueno Repito Cada cuerpo es distinto En cuanto a shampoos Sigo haciendo lo mismo Un día Shampoo Control Caída Y el siguiente Shampoo Control Grasa Me preguntan ¿Dónde lo compré? Pues lo compré aquí La clínica en la que me hice El injerto de cabello Y pues nada Yo creo que con estos shampoos Voy a seguir un buen rato Hasta ahorita No he cambiado eso Y así lo he hecho Hay más tratamientos Contra la calvicie Como por ejemplo He sabido que inyectan Plasma En los folículos Y esto hace que Pues va a retardar La caída de cabello No lo he hecho La verdad es que Debería hacerlo Me gustaría intentarlo Para ver qué pasa Y contarte a ti Igual si quieres Dime los comentarios Y pues yo Yo me rifo Oye va Lo hago Lo hago Pues nada Yo soy consciente Que esto es una batalla Que es mi genética Tengo que aceptar mi cuerpo Así nací Y así es esto Simplemente hago esto Pues porque existe la ciencia Y porque quiero Y simplemente Pues si se puede retardar un poco Lo voy a hacer ¿Cuándo va a haber un segundo injerto? No sé Por ahora estoy contento Por ahora estoy feliz Yo creo que Pues falten años Para que pase esto Sé que Está avanzando mucho Este tema Igual también Si quieres que me acunte Con algún experto Lo puedo hacer Puedo hacer un video Sobre esto Espero que te sea útil Cualquier otra duda Que tengas Mándame un mensaje Ponlo aquí en los comentarios O mi Instagram Que es Arroba Beto Pasillas Si lo quieres hacer La verdad es que A mí me ha ido bien Estoy muy contento Y si tú le vas a hacer Espero que también sea así Igual si quieres compartir Tu experiencia Lo puedes hacer en los comentarios Pues eso es todo Espero que estés muy bien En tu vida Te mando un fuerte abrazo Y que estés muy bien Adiós Bye